La Catedral de Cuenca Casi todo es de marmo Está hecho en cerro Cubierto de pan de oro Y el Cristo del Centro Es uno de los principales altares Tiene un estilo barroco Una réplica Se encuentra en San Pedro el Vaticano Y es uno de los altares Que representan ese barroco puro Un miedo al vacío Los tres pitrales que están detrás Fueron importados desde Alemania Y el Cristo Es un regalo de Francisco Franco En el año de 1960 Es un Cristo interesante Porque no es un Cristo blanco Muy rubio como el típico Cristo europeo También es un Cristo con el pelo Castaño oscuro Y una piedra Mestiza Vamos a recorrer un poco Para poder mostrarles Algunas otras características Típicas de Biblia Mármol rosa Tenemos estos vitrales Que muestran el sincretismo Religioso Que existió en esa época Aunque estamos en un templo católico Usted puede ver la luna Que representa a los cañaris El dios cañari El sol a la derecha Que representa al dios inca Y María La pito Que representa a los españoles O al catolicismo Pero fixe el rostro de María Es un rostro distinto No es una virgen blanca Representando a la gente loca Y detrás de nosotros Hay otros vitrales Muy importantes Que también Están muy significados Que no adorando A la luna y al sol Sino ahora aquí Que es el primero Ícono de adoración Introducida por los españoles Vitrales muy importantes Que muestran ese sincretismo Religioso y cultural Bastante importante Y la planta de hallazgo Como es Enco Que decimos nosotros Que está debajo de frito En color azul Es sagrada por los indígenas Es decir Era una planta multifuncional Y eso demuestra también El sincretismo Que se tiene Entre los mortales Y los españoles En producción de antropólogos Y eso demuestra también Y eso demuestra también Con pan de oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video